¿Qué es el torneo? El objetivo que siempre es del inicio es estar en los primeros lugares, no tanto en puntaje, por supuesto siempre queremos sumar los más posibles, pero yo creo que siempre nosotros le apuntamos a estar en los primeros lugares, a pelear ahí, que yo creo que para eso se arma el equipo, para eso trabajamos, que estar en los primeros lugares y yo creo que calificarlo lo antes posible. ¡Gracias!